Mi poesía, mi letra y la trova de ella, por la paz y la armonía social. Lo que vale. Lo he escuchado, los incontables miles, que no valoro lo tanto que haces, y te ocupas, te duelo, y que mucho, mucho has hecho no tengo perdón, lo olvido. Paso a villano, y si lo dices, ha de ser, nunca merezco. Nunca alcanzo a ser suficiente para ti, pero te he de decir, eres mucho y de más para mí. No te lo creas, si me pregunto, ¿por qué necesitas creerte demasiado? Sobrada, sobrepasar lo más caro en la vida, soñar a merecer. Razón has de tener, y como no, eres mujer. Mujer y sí, mejor decírtelo a más, o de menos a igual. Superas, desbordas mis expectativas, y he de alegrarme. He de alegrarme con tu atención, poca y mucha, ya que, total, para qué, cuánto, tanto, simple, callarme. Lo que vale es que con todo y todo me quieras decir, y te quiera escuchar, porque nos ha hecho compartir lo vivido. Habremos acabado, cuando no te presté oído. Lo que vale, mientras sea arriba o abajo, algo tenemos. Así sea sentencia de cadenas. Suena mal, y lo es, y no, o más o menos, pero es el acostumbrado lazo que conocemos. Tú y yo a luz y sombra juntos, es lo que vale. ¿Para cuánto alcanzará? Mientras alcance. De ese tamaño te lo pongo, nada más eso vale. Flores y colmo regocijo eterno, uno que otro inspirado instante. Tampoco falta de repente te me subas a diosa. Subes tú y me elevas, me llevas, me llevas por ser parte de la prosa. De la prosa que compones, al llamarme cualquier cosa. Es lo que vale, fruta incomible o sabrosa. Que pudimos ser más, que merecimos más, siempre. Acompañarnos en lo dulce y en la sal, esa, esa es la cosa. Aceptarse en las altas y en las bajas, eso, eso es la rosa. Lo que vale es superar el dolor. La vida, la vida es hermosa. Es lo que vale, y vale por todo.